El gobierno de Tijuana y que hasta el día de hoy queremos que el gobierno federal coadyuven este esfuerzo para generarles una vivienda digna, que abra los programas sociales, que se sume el esfuerzo del Infonavit y que lamentablemente estas personas no han recibido todavía ese apoyo que requieren del gobierno federal, por lo que hacemos este exhorto, un llamado a los diputados federales de Baja California para que se atiende de manera inmediata esta urgencia en virtud de que se encuentre una persona haciendo huelga de hambre y no podemos permitir que se queden en una condición vulnerable todas estas familias. Muchísimas gracias, diputado presidente. Muy bien, diputados. Gracias. 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 Gracias.